Esta es la sala del equipo contrario. Aquí están los directivos de la otra sala. El equipo contrario, todos. Esto se cierra y tiene su televisión, su baño y todo. ¿Cómo nos tratan a ustedes a los contrarios? Nos tratamos bien dentro y fuera del campo. A mí me han tratado bien siempre en Barcelona. ¿También tú sabes? Desde Gaspar, que fue el primero que conocí, luego Laporta, todos me han tratado. Es que ustedes tienen una relación entre ustedes muy buena. Yo siempre les veo ahí la comida de directivos. Bueno, eso es una costumbre que se hace en Europa también y que a mí me parece que está bien. ¿Ha salido algún directivo a Chef Paete de la comida de esas? No, no, no. Que no, que no, de verdad que no. Que Laporta era de comer y... No, no, no. Laporta era muy cariñoso. Bueno, sí. Hay gente que lo dice. No, no, de verdad. Como... Yo me acuerdo el día que se fue, se despidió en una comida agradeciendo como si yo lo hubiera enseñado a él. Algo, diciéndome lo que yo había aprendido. ¿Ah, sí? Madre mía. O sea, muy... Muy, muy, muy... Digamos, muy... Amable y muy correcto. Bueno, te enseño las copas, ¿no? Porque tenemos ocho en baloncesto y nueve en fútbol. Joder. ¿Mm? No, no, está muy bien. Pero te voy a enseñar una cosa. No, esto, a ver. No te enfades un momento. No, si no me voy a enfadar. Esto, este es un trofeo que se da cada cien años. Sí. Entonces, no sé, yo veo difícil que tú veas este trofeo. Esto, por muy aficionado que uno sea del Barcelona, pues cuando ve esto, esto impresiona. Estoy impresionado. Bueno, sí. Sí que es verdad que hay unas cuantas que las ves todavía en blanco y negro, pero impresiona. Sí, bueno, en blanco y negro y en color. Tres en color, tres en blanco y negro. Entonces, vamos por aquí, sígame. A ver, ahora dónde nos sentamos. ¿Este es su despacho? Este es mi despacho. Vaya despachito, ¿eh?, que tiene. Bueno, tampoco es un despacho... Bueno. Me ha hecho... Para reunirse ocho personas, no más.